¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Combate! Y el primero en enfrentarse al penduloco no es nada más y nada menos que el chino Jorge Cruz. Manipulando el penduloco por el lado de los naranjas está Fernando Tufiño por un lado y por el otro George, el demoledor de Irán. Y vamos a arrancar a la cuenta de 1, 2, 3 ¡Combate! 1, 2, 3 ¡Ay, ay, ay! ¡Eso me dolió! El chino se cae, dos vueltas hasta el momento para el chino y manipulando el penduloco tenemos por los azules al rifle John Alex Álava y al señor Juan Eleone del Valle. Mientras tanto por los naranjas Fernando Tufiño arrancamos a la cuenta de 1, 2, 3 ¡Combate! 1, 2, 3, 4 ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Tufi! ¡Tufi cumple ayer! ¡A mañana estamos en cumple! ¡Manté largo aquí el compate! ¡Ocho! ¡Ay! ¡Nueve! 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 ¿Cuánto fue? ¡Nueve a dos, compi! ¡Nueve a dos! ¡Está buenísimo esto! Y ahora Fernando Tufiño vuelve a la esquina con George Deidani en el medio. Señor Lavoz, señor Lavoz, fueron ocho, fueron ocho. Y en el medio del penduloco tenemos nada más y nada menos que a Ana Paula Roldana. Venga Ana Paula, por favor, échese, échese. Posiciones, vamos, harto brinco, harto salto. Ok, ya regresamos a la cuenta de 1, 2, 3, ¡Combate! 1. 1. Ay, no, me lo sé. Ay, no, me lo sé. Ay, no, está bien. Ok, aparatosa caída y ahora es el turno de Laila Torres, la rey carrera de Quevedo. Ana Paula Roldana y Jesmy Constamante serán las encargadas de manipular el penduloco. ¡Combi! Vamos a arrancar con Laila Torres. A la cuenta de 1. ¡Dos, tres! ¡Combate! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Éjole! Está anulado todo lo de Laila. No se puede jugar con zapatos. Solo zapatos de piscina. Solo de piscina, no esos zapatos. ¡Ay, Laila! ¡Vamos ahora con Juan, el León del Valle! Ok, compi, perfecto. Vamos a arrancar a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! ¡Sí! ¡Uno! ¡Ay, ay, ya! Tranquilo, tranquilo. Ya, ok. Ok, tres saltos para Juan del Valle. Está bravísima Laila. Está histérica. ¡Indignada Laila Torres! ¡Va George, el demoledor! ¡George! Está indignada Laila, compi. Más indignada que Papá Noel en verano. Lo veo mal a Juanito, ¿ah? Me preocupa que está por allá. Se pegó Juan. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Combate! ¡Y Dele! ¡Y es! ¡Ay, no, señor Román! ¡Sie! ¡Le dieron durísimo el enano! ¡Va Chesney! ¡Chesney! ¡Donde hace tres, Chesney empata! Oiga, tendrá un nuevo amor, Chesney Guzmante. ¡Vamos, chicas! ¡A la cuenta! ¡De la última ruta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Combate! ¡Eso! ¡Ay! 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 ¡Muy bien! ¡Eso se levanta! ¡Eso se va a la vuelta! ¡Ay, Dios mío! ¡Se va de cabeza al agua, Chesney Guzmante, señores! ¡Conti! Esta prueba tiene color naranja, 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 naranja! Naranja es el color, los puntos pertenecen a los naranjas.